Muy pronto Facetas TV con su nueva imagen Otro de los compromisos que se llevó a cabo también este fin de semana es en el estadio Cuarto Centenario de Tarija donde Ciclón ganó 1 a 0 con gol de Nervyn Solís al conjunto de Aurora En el primer tiempo llegaba a esta situación una mano el árbitro no duda en cobrarla, Juanelio García de Santa Cruz y le pegó muy mal el delantero del cuadro Chapaco la pelota que se va afuera y pierde una gran oportunidad de ponerse arriba en el marcador hasta ese momento y con ese resultado de 0 a 0 Aurora se podría haber metido en lo que era ya las semifinales de esta Copa Cine Center Aurora que martillaba, Aurora que buscaba cómo ponerse arriba en el resultado y obviamente el 4 a 1 que le dio la victoria parcial al cuadro Cochabambino en el cotejo de ida no aseguraba nada ya que los goles de diferencia en esta instancia y en este tipo de campeonatos no valen lo que sí que son los puntos 3 puntos tenía el cuadro Cochabambino y ganando por la mínima diferencia tal como lo hizo el conjunto del sur del país se metía o forzaba en todo caso a que se define el partido desde los 12 pasos el compromiso que continuaba ciclón de Tarija que martillaba que probaba y buscaba la fórmula del equipo de Copito Andrada un remate de media vuelta la respuesta del arquero del conjunto de Cochabamba Delgado quien respondía bien ahí evitando la caída de su pórtico Aurora impreciso no mostró lo que tenía cuando lo hizo en Cochabamba con una victoria contundente de 4 a 1 el colombiano ahí que se quejaba a Vegara por otro lado el cuadro Cochabambino también que generaba situaciones de gol le faltó mayor efectividad mayor contundencia para poder convertir y obviamente meterse en semifinales el conjunto de Cochabamba que con esto prácticamente quedó eliminado y tendrá que jugar ya la Copa Sudamericana próximamente pero acá está la apertura del marcador Nervin Solís minuto 79 minuto 79 faltaban 11 para que termine el compromiso 34 de la etapa complementaria el 1 a 0 con lo que ganó el conjunto del sur del país y llegaron la tanda de penales y ahí fue más efectivo el conjunto del profesor Víctor Hugo Andrada Maximiliano Andrada era el que ponía el 1 a 0 fallaba el conjunto Cochabambino a través de Exxon Centeno luego marcaba el segundo tanto para el cuadro aunque en esta oportunidad acaba de fallar también el conjunto celeste Aurora que buscaba Robson Dos Santos era quien convertía para el cuadro de Cochabamba ahí aparecía ahora Edgar Escalante para marcar el 2 a 1 con lo que pasaba a ganar el conjunto del sur del país fallaba Rodrigo Borda para Aurora y con eso prácticamente trataba de ponerse arriba nuevamente el marcador pero la suerte estaba de favor del conjunto del ciclón Ramiro Mamani era quien fallaba el tanto y el que convertiría era Solís y con ese gol se mete 3 a 1 ganó el conjunto del ciclón y se va metiendo en lo que es la semifinal